La farmacéutica Johnson & Johnson sufrió un duro golpe. Un jurado en Alabama determinó que la compañía fue responsable de la muerte de una mujer a causa de cáncer de ovario. La demanda entablada por la familia indicaba que la enfermedad fue adquirida por el uso de talco para la higiene íntima. Sofía Lachapey nos explica qué tal, Sofía. ¿Qué caso? Es interesantísimo ya que es el primero en su tipo y está creando, por así decirlo, un precedente. Y es que la víctima falleció en octubre del 2015 a sus 62 años. En su caso es el primero en llegar hasta la corte de circuito de San Luis. Esta es la primera demanda de una lista de 60 mujeres que han demandado a la compañía Johnson & Johnson tras ser diagnosticadas con cáncer de ovario. 72 millones es el monto a pagar por la empresa Johnson & Johnson luego del veredicto de un jurado en una corte en Alabama quien determinó que la empresa fue responsable de fraude, negligencia y conspiración. La demanda fue presentada por la familia de una mujer que murió a consecuencia de cáncer de ovario. La demanda indica que el uso de dos de sus productos contribuyeron a que Jacqueline Fox adquiriera la enfermedad por el uso del talco para la higiene femenina y el de bebé. La víctima la utilizó por más de 35 años. La familia de la víctima fue representada por la firma legal Wesley Allen quienes basaron la demanda en demostrar que Johnson & Johnson no dio a conocer que los productos hechos a base de talco podrían estar vinculados al cáncer de ovario según pruebas y dependientes de toxicología que presentaron como evidencia en corte y el testimonio de expertos. El abogado dijo que ellos comprobaron estadísticamente que 1,500 mujeres han muerto cada año por la asociación del uso de talco para la higiene femenina y el cáncer de ovario. Además indicó que en el año 97 la compañía Johnson & Johnson tenía en su poder un documento interno de un consultor independiente donde les advertía sobre los resultados de dicho estudio y que no hicieron nada al respecto para informarle a los consumidores. Por su parte, Johnson & Johnson envió este comunicado tras el veredicto. El talco utilizado en nuestros productos a nivel global es seleccionado cuidadosamente y cumplen con los más altos estándares de calidad y pureza. El reciente veredicto en Estados Unidos va en contra de investigaciones científicas que comprueban la seguridad en el talco usado como ingrediente cosmético en múltiples productos a la vez. Simpatizamos con la familia del demandante y estamos en total desacuerdo con la decisión. El cáncer de ovario es una enfermedad compleja de la cual aún no se conoce la causa específica. También aclararon que la Administración de Drogas y Alimentos, el Instituto Nacional del Cáncer y el Comité de Revisión de Ingredientes, todos han concluido que no existe evidencia suficiente para vincular el talco con la enfermedad. En Miami consultamos al obstetra y ginecólogo Domínguez Bali quien dice por años la comunidad médica ha advertido a los pacientes sobre los posibles riesgos del uso del talco. Por más de 30 años los médicos hemos estado diciendo de que el talco cuando se utiliza en la zona genital es un factor de riesgo para la producción de cáncer de ovario. Esto debería de estar controlado por la ley que las compañías pongan en sus informes de cualquier producto, no solamente lo bueno, que pongan lo malo. Bueno, ilegalmente estas compañías como la Johnson & Johnson no están obligadas a informar sobre resultados de estudios que no sean totalmente conclusivos. Los abogados en este caso han dicho que se alzan con una victoria que según ellos crea un precedente que podrá llevar a aquellas compañías cosméticas que hacen productos a base de talcos a poner en su etiqueta advertencias sobre posibles efectos de la salud y definitivamente es una alerta roja y es bueno tomar siempre las precauciones y escuchar a los médicos. Pero qué importante escuchar esa advertencia, parte del doctor, sea o no sea la razón, mejor evitarlo, ¿no? Así es. Gracias, Sofía. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.